Bien, se viene la cuarta edición de la fiesta de la danza que se lleva a cabo durante el mes de mayo todos los años. Estamos abriendo la convocatoria a quienes estén interesados en participar. Bueno, tenemos como objetivo poder incluir a distintos rasgos etarios también sectores de discapacidad de la provincia y de la ciudad en todas estas actividades. Y bueno, va a estar en la página web de Cultura Muni Jujú y van a estar los formularios para poder participar. Y bueno, como todos los años vamos a tener galas de folclore, galas de danza clásica, noches de Bolivia y distintas otras actividades que tienen que ver con todo lo que sucede en la danza en nuestra ciudad. Bueno, volvemos entonces, gracias al trabajo de muchísima gente, a volver a presentar esta cuarta edición de la fiesta de la danza o del mes de la danza, como le hemos dado en Llamar. Esta vez nos queda una semana menos en virtud de que justamente en mayo vamos a tener elecciones en la provincia, así que nos va a restar una semanita, pero no por eso vamos a dejar de incluir todas las actividades que tenemos pensadas para este año. Básicamente la fiesta de la danza 2023 va a estar repartida en tres modalidades. Una de ellas es el espectáculo, la modalidad espectáculo, es decir, la puesta en escena de cada uno de los estilos de danza, en donde se van a priorizar aquellos que presenten una obra, una estampa, un cuadro de baile que permitan mostrar tanto lo que saben hacer los bailarines como lo que saben hacer los docentes en cuanto a coreografías, en cuanto a todos los aspectos que están alrededor de la danza. La segunda modalidad de participación van a ser los talleres, la capacitación en sí, vamos a tener conferencias, vamos a tener conversatorios, este año hemos incluido algunos conversatorios acerca de la ley de la danza para que todos los bailarines se enteren de qué se trata y en qué estado de tratamiento está la ley de la danza en este momento en la legislatura nacional. Y por último, la tercera forma de participación que va a ser un inédito, que es la forma de feria. Muchísima gente, y en estos tiempos que corren de grave crisis económica, muchísima gente necesita cosas que otros tienen, ¿no? A los niños que ya le han quedado chicos los trajes, la ropa que se utilizan para bailar, a las niñas han crecido, necesitan de otro tamaño. Lo que pretendemos es que se genere una gran feria en donde todos los bailarines pueden encontrar las cosas que necesitan, por supuesto, a un muchísimo mejor precio. Gracias. 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 Gracias.